Oh Dios, que podría ofrecerme, que podría regalar Si mi madre está en el cielo Señor, fue tan buena mi viejita, fue tan santa mi mamita Que no hay nada comparado Yo sé que las flores se marchan, que su aroma se recita Seca afuera con el viento Concédeme que una estrella repulgente Ilumine eternamente a la tumba del mamá Concédeme que una estrella repulgente Ilumine eternamente a la tumba del mamá Oh Dios, que podría ofrecerme, que podría ofrecerme, que podrá de ap cease the ever gospel ¿Qué podría regar si mi madre está en el cielo? Fue tan buena mi viejita, fue tan santa mi mamita Que no hay nada que para Yo sé que las flores se marchitan Que su aroma se les quita Seca fuera con el viento Concédeme que una estrella refugiente Ilumine eternamente a la tumba del mamá Concédeme que una estrella refugiente Ilumine eternamente al mamá ¡Gracias! 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 Devuélveme esa prenda, ya no me ven mienta por lo que me has hecho Has perdido el derecho de llevar contigo ese anillo mío Lo que me duele más es haber compartido contigo ese anillo Lleva mis iniciales, hoy son muy fatales por tu proceder Devuélveme esa prenda, ya no me ven mienta por lo que me has hecho Has perdido el derecho de llevar contigo ese anillo mío Entre nantes y payuevos de colores Practicaba tus mañosas brujerías y a mi pobre corazón lo aprisionaba En manto de tus hechicerías, con extraña triomancia diviraste Los abuelos de mi mano tendorosa Y en paz por el hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en paz por el hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías de don, no, no En mi vida don, no, no Brujerías de don, en piedad no me hagas sufrir Brujerías de don, no, no En mi vida don, no, no Brujerías de don, en piedad no me hagas sufrir Con extraña triomancia diviraste Los abuelos de mi mano tendorosa Y en paz por el hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Y en paz por el hechizo te cobraste Llevándote mi amor con brujerías Brujerías de don, no, no Brujerías de don, en piedad no me hagas sufrir Brujerías de don, no, no Brujerías de don, en piedad no me hagas sufrir Brugerías de don, en piedad no me hagas sufrir Brujerías de don Brujerías de don Tengo una chole en el norte y le pido que no me ofenda Tengo una chole en el norte y le pido que no me ofenda Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Ella me pide sus cartas pidiéndome que yo vuelva Ella me pide sus cartas pidiéndome que yo vuelva Yo le contesto chorita, manda la pata que tenga Yo le contesto chorita, manda la pata que tenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Cuando viví sufriendo con un amor y consta Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Y así por dinero lo hace, que cada vez se mantenga Gracias por ver el video.